Genaro Bañol Díaz Hace 18 años aquí en la galería Yo manejo todo lo que es lencería O ropa para el hogar, para la cama O sea, manejo todo lo que es toalla Sábanas, acolchados, edredones, cortinas Todo lo que es relacionado con ropa para la casa La galería central para mí es prácticamente mi segunda casa ¿Por qué? Porque permanezco más aquí que quizás en la casa De aquí devengo el sustento de mi familia Y me sostengo yo, ¿no? Te agradezco mucho este puestico aquí Que llevo hace muchos años Sí, aquí el puesto 165 Variedades Valeria Manejamos todo lo que es ropa para la cama Todo lo del hogar Tenemos unos precios buenos Muy asequibles Y tenemos diferentes calidades para diferentes gustos ¿No?